Hoy te doy la más cordial bienvenida, Sandra Corcuera, señores. Gracias, hermosa. Qué gusto estar aquí contigo. No, bueno, el gusto es todo mío. Y sí, o sea, la gente te conoce porque pues eres conductora y has tenido como facetas por todas partes. Ay, se me cayó una pestaña, hija. Así, un dólar. Ha sido como muy controversial en el tema musical. ¿Te has atrevido a sacar cosas fuertes? Nos vemos, querida Adorina. Y ¿sabes qué, Sandra? Que hoy caes como anillo al dedo porque desde la propuesta de tema del día de hoy fue atrévete a empezar de cero, atrévete a cambiar. Tu tema Voy a Soltarte es muy fuerte porque yo me voy a ir a nivel personal. Supongamos que si yo te pregunto a ti quién eres, pues me vas a decir soy Sandra Corcuera, mi mamá es tal, mi papá es tal, mi pareja es tal, y te vas a describir en base a todos los demás menos a ti. ¿Cierto? Puede ser, sí. Sí. Soy mamá, soy esposa, trabajo en eso, soy músico. Hago esto, me dedico a tal, me gusta tal cosa. Exacto, conductora, me gusta la locución, bla, bla. Y cuando te atreves a soltarte hasta eso, a reinventarte hasta los gustos, tienes otra oportunidad en la mano. Hay gente que creo que está allá afuera que tiene mucho miedo. Sí. Y necesita oír tu rola, ¿sabes? Entonces, quiero que tú les des unas palabras, Sandra. Tú que tienes este poder, este punch, ¿qué les dices a esa gente que de veras tiene ganas de, se equivocó, tuvo errores y quiere empezar de cero? Se puede, se vale y es tu deber. O sea, es tu deber que realmente vayas a buscar tus sueños y hagas lo que sea necesario para tú estar bien por dentro. Entonces, uno se equivoca porque estamos en esta vida para aprender y todo lo que nos sucede, yo siento que, bueno, yo creo que es para subir de nivel, para ir subiendo escalones y cada vez acercarte a la mejor versión de ti mismo. Entonces, ¿te equivocaste? Como nos hemos equivocado todos, vuelve a tomar otra decisión. O sea, piénsalo, ¿cuál es tu camino? ¿Para dónde quieres ir? Encuentra ese camino y ve. Se vale tener miedo y no te voy a decir, no tengas miedo, no, porque todos tenemos miedo, pero con el miedo hay que actuar. Ese es el punto. Qué importante que, o sea, qué importante que traigas ese tema. Creo que 2020 va a ser un año en donde mucha gente va a soltar. Vamos a dar, no sé si tú sientas lo mismo, pero siento que va a haber un paso espiritual. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Como que nos vamos a elevar. Muchas personas van a iluminarse de alguna manera y van a atreverse a dar ese paso, ese salto del que estás hablando. Y la canción llega a vestir, a desnudar a mucha gente y a vestirlas con otra cosa que se llama amor propio. Exacto. Y entonces eso le da un sentido, no, y Sandra, tenemos que escuchar tu música. Obviamente vas a estar lanzando más contenido este próximo año. Sí, claro. Y tenemos que estar cerca de ti. ¿Vas a seguir haciendo programas y todo el menester o te estás dedicando ya de lleno a la música? Pues una cosa que tiene la música es que como tú lo sabes bien, es un proceso muy lento para que uno pueda vivir de ella. Entonces yo sigo trabajando en radio. ¿Ahorita dónde estás, hija? Ahorita estoy en Radio Fórmula, en la taquilla con René Franco, todos los días de once y media a una de la tarde, de lunes a viernes. Y aparte pues sigo en mis redes sociales compartiendo toda esta información y soy súper fan del crecimiento personal. Creo que se me nota un poco cuando hablo. Es bueno lo que digo. Sandra, justamente por eso te pregunto estas cosas. Sí, claro. De entrada porque te conozco y sé que te gusta vibrar de adentro para afuera. Sí, creo que es una búsqueda constante. Uno nunca llega a saber todo, a estar al 100 con todo. Creo que nunca nos terminamos de conocer. Y a mí me importa mucho ese trabajo personal porque creo que es la única manera de estar bien, de estar en paz, de estar contento, de estar pleno. Realmente conectar contigo. Y a veces es muy difícil porque nos metemos en la vorágine de la ciudad, del trabajo, del estrés, de los tener que es, de necesito ganar dinero porque si no, ¿cómo pago mi renta? Pero a la vez quiero hacer música, pero la música me hace gastar en lugar de ganar. ¿Cómo le hago? Entonces encontrar el equilibrio en la vida que llevamos a día de hoy es extremamente complicado. Y si uno no voltea a sí mismo a preguntarse, a cuestionarse, a saber qué siente, a tratar de aislarse un poco de la opinión de los demás y realmente conectar contigo, con la naturaleza, con las plantas, con qué sé yo. Realmente vivimos en una desconexión y en un llevarte por el tren, pero no es tu tren. Es donde te lleva, o sea, la marea te lleva y ahí pues tú no eres dueño de nada. Entonces, sí quiero seguir haciendo música, por supuesto, para mí es una vía de comunicación y de transmitir un mensaje. Yo siento que más allá de mis trabajos, justo lo que me decías al principio, más allá de si soy locutora o si escribo o si hago canciones, lo que sea, a mí me gusta comunicarme y me gusta compartir lo que a mí me sirve y lo que a mí me funciona. Entonces, lo voy a hacer con una canción, lo voy a hacer escribiendo un artículo, como lo hago también cada mes, lo hago en mis redes sociales o haciendo un programa de radio o cuando hacía tele o como sea. Entonces, o dando talleres también, que de repente hay talleres también de sanación, de sanación por chacras. Trabajo mucho con temas solísticos. Entonces, voy encontrando como mi momento y ahora es el momento de promocionar esta canción, al rato va a ser el momento de promocionar un nuevo libro, al rato va a ser, ¿sabes? Pero para mí mi objetivo es comunicar y transmitir porque hay otras personas que lo han hecho conmigo. Yo he recibido estos mensajes de muchas personas, entonces sé que también tengo la suerte o la posibilidad de llegarle a otras muchas yo, pues mucha gente te sigue ahora en redes sociales y me siguen por mi música o por mi trabajo. Entonces, no puedo no hacer nada, no puedo nada más subir una foto y decir, ah, aquí en la playa, no. O sea, siento que tengo la posibilidad y la responsabilidad de contarle a la gente cómo sentirse mejor. Y también de contarle, oigan, oye, estoy de la patada y se vale. Y esto es parte del proceso. Yo no estoy bien todos los días, nunca. No, y ¿saben qué? Que es muy bonito, si pueden seguirle en sus redes sociales, empaparte de todo lo que Sandra tiene que decir. Porque creo que tu pensamiento, Sandra, es profundo, es objetivo y es práctico. ¿Sabes? Tienes todo eso en un solo lugar, síguela en sus redes sociales. Sandra Corcuera, o sea, así la encuentras, así de fácil. Sandra, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Dore, me encanta estar contigo. Mucho éxito, hay igualmente, hay que repetirlo. Sí, por favor, cuando quieras. Y te deseo mucho éxito en la música, que yo sé que es tu proyecto personal. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bonito y gracias. Gracias, Sandra Corcuera, señores, señores. Banda, los amo.